Ahora sí me va a decir Joel cuándo se proyecta y cuándo se puede ver presumiblemente porque en la televisión nadie sabe nada prácticamente Javier Paulos, que el otro día en el programa de Milder Legrán cuando le preguntaron cuándo arranca el programa en Telefe dijo tengo entendido, estamos haciendo presión para tal día pero puede ser más adelante, nunca más atrás Previsiones del caso, mes, mes Julio, 25 de Julio, sábado 25 de Julio por Canal 12 a partir de las 16.30, 4 y media de la tarde 4 y media de la tarde, buen horario 16.30 horas por Canal 12 Y por Canal 12, duración del programa Una hora, arranca consiguiendo un programa de una hora Nosotros tenemos todo un proyecto ampliado de eso pero el canal nos dijo paso a paso Perfecto, como Merlo Como Merlo, vamos despacio inclusive tenemos una previsión también hecha para ver la posibilidad de que el programa vaya cerca de las 20 pero paso a paso Me parece muy bien ¿Se va a hacer desde el Luxor? Se graba en el Teatro Luxor, sí Se está preveyendo la posibilidad de que la final, que va a ser en noviembre, se haga en directo desde el Teatro Luxor Muy bien Me iba a dar, yo no sé si estoy autorizado, a preguntárselo el nombre en premisa absoluta de alguien que... hasta ahora ¿Quiénes son los protagonistas, Fabio? ¿Fabio Lamolemoli? Yoel No, ¿el jurado decís vos? Jurado Fabio Lamolemoli, Janina Colomé Silvia Soliarch Y la Propato Y Romina Propato Y Romina Propato La mujer de Yudica La mujer de Yudica ¿Viene para acá? Bien, obvio Muy bien Muy bien ¿Viene para acá? Muy bien Confirmando las últimas horas que los dio el OK Atención con esta primicia, atención audiencia Esto se firmó el viernes Se firmó el día viernes Estamos a martes Sí Y yo no tengo las llaves todavía Exactamente Falladores Perdón Entonces Confirmado, porque gracias a Dios Se lo confirmaron el día viernes Este... Tuvo una larga conversación mi amigo y Joel Que bueno, yo le había dicho Bueno, me gustaría que tuviera Coqui Ramírez ¡Epa! 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 Hoy estamos de fiesta El sol vuelve a brillar Todos juntos lo vamos a celebrar Hoy estamos de fiesta Deja atrás el pesar La tristeza está muerta Increíble Increíble Ya está entusiasmada de ella Sí, sí De hecho Coqui Nos conocimos con Coqui A través de Fabio Yo tuve la posibilidad de compartir un evento con ella Que estábamos haciendo Un foro de valores Para adolescentes y demás A donde Coqui va a cantar Y ahí nos empezamos a conocer Nos dimos cuenta que nos llevábamos bien ¿Va a pasar algo? No, no, no No, no, no Perdón, te pregunto No, pero Puedo ir No, ¿cómo va a pasar algo? No, no No, no No, no No va a nada que ver Está la arma putería Si hay algo más que Ah, no No, no El amor de moli ¿Estás entusiasmado por este proyecto? Muy feliz Muy contento Muy contento Pero además que todo Como te dije Antigracia Que me convocaron como jurado ¿No es cierto? Porque Uno nunca se sabe Pero la verdad es que estoy muy contento ¿Y cómo va a ser la modalidad en sí? O sea, se van a presentar el 19 El 19 de julio se graba El 19 de julio se graba Ya hay preseleccionados Ya están todos los chicos Es que no hay más tiempo de presentarse Claro Y te digo por qué Porque hay excesiva cantidad de gente Claro Que se ha anotado Y van a llevar su tema musical Claro Cada uno se presenta Arranca este sábado 13 En el Teatro Luxor La producción ya está convocando por fechas 13, 14, 20 y 27 Es la convocatoria en el Luxor Y quizás el cubano Un costo alto tiene Digo, con todo respeto ¿No es cierto? Un costo alto Digo, porque hay grabaciones Hay ediciones Hay iluminación fuerte Dura, fuerte Todo ese día Al aire libre No, no, no Y aparte ese día Armar todo El lunes 15 Tenemos una reunión Con todo el equipo técnico de Luxor Que es maravilloso Seguro que sí Seguro que sí Con el director Que va a ser de acá De Canal 12 El director del programa Va a ser de acá ¿El coro o Ariel? Se están enterando al aire Se están escuchando Perdón, ¿qué hora tenés? Las 3 y 5 Uy, nos pasamos por el tiempo de Mi tricono Mi tricono Primero Un aplauso para Joel Un aplauso para Fabio La mole mole Esta es la primera De las charlas Porque cuando esté todo cerrado La fecha Cuando se diga Tal día A tal hora Los quiero, por favor Que me acompañen Acá a la radio Que ahora traigan coquita Obvio Que ahora traigan coquita ¿Qué pasa?